Hey mamá, podemos hacer un brindis yo y ella por favor. Si 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 si, vamos, podemos buscar unas copas para el brindis capidito plis 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 no se hace así. No, no hay ningunas copas, vino Isidra en el patio. Si hay Isidra y copas recién lo vimos, lo juro. No, recién pasamos por afuera y no hay nada. Por favor queremos ver, por favor por favor queremos ver las copas por favor. No queremos que vaya ni punto. Vamos, por favor. No puedes porque afuera no hay nada. No vayan ustedes y punto. Ya les avisamos. Queremos hacer un brindis, por favor por favor por favor, no sean así. Ya nos tienen harto ustedes Seina y Rosy. Fuera de la casa. Dos muy abujos y dos minutos más tarde. Ya sé lo que vamos a ver Rosy, tú te orinas en las copas jajajaja. ¿Qué haces Seina con las copas? Estamos haciendo un brindis. Seina, no estás haciendo ese brindis con Sidra, estás haciéndolo con orines. No, otra vez no. Ya es todo, estás castigada por 40 días. Y tú también estás castigado por 40 días. Jajajajajajajajaja, vean a esos viejos apestosos oliendo a pipí.